Sigo en búsqueda de lo que ha pasado con mis amigos porque no sé si se han ido a una dimensión, no sé si se han perdido o los han secuestrado Estoy muy asustada porque ahora estoy sola por este camino y ya no sé qué hacer Porque ya se me acaba la comida, se me acaba el agua y al final no voy a tener nada que hacer ¿Y esa plata por qué me hace daño? No suficiente daño me han hecho en la vida como para que me hagan... Ay ya, estoy muy dramatizando a muchos chicos Por favor, necesito alguna idea en los comentarios, díganme alguna idea de dónde puedan estar o qué puede estar pasando Pero bueno, ¡Uy! ¡Una aldea! ¡Perfecto! Chicos, ¡Una aldea! Ok, acá va a ser increíble porque vamos a encontrar algo de comer, algo de beber Ok, ok, vamos rápido porque ya no sé qué hacer, quizás acá en la aldea Un aldeano puede decirme si es que lo vio Sí, 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 obviamente Eh, hola gente, aldeanos Eh, aldeanos Uy, hola aldeano, ¿cómo estás? No, tú me das miedo, tienes una... algo en la... No te vas a acercar a ese aldeano, déjame en paz Chicos, y voy a entrar quizás a esta casa para ver si... Uh, 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 eh, eh... ¡Du no! ¡Du no eres un aldeano! ¡No! ¡Esperate! ¡B tava de mi casa! Vigo, eso te pasa, Vigo, eso te pasa, Vigo, eso te pasa Calma, calma Un momento ¡Ah! 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 ¡No, tú no eres un aldeano! Oye, por cierto No, tú no eres un aldeano ¿Qué haces aquí en mi casa? Bueno, esta no es mi casa Pero te presento a mi amigo Jeffrey Hola, Jeffrey, ¿cómo estás eh? Oye, este, escuchame Bueno, Jeffrey, ¿está tu novia? No, yo no tengo novio, nada Hola Leonar, mira, esta es tu novia ¿No? ¿Y tú quién eres? ¿Por qué estás aquí en mi casa? No, no, no te vengas haciendo la diana Que tienes los brazos bien ¿Cómo te llamas? ¿Qué haces aquí? Yo soy Mora, por cierto, tú no eres al dieno también ¿Cómo te llamas tú? ¿Por qué quieres saber mi nombre? ¿Y por qué has entrado en esta casa? ¿Eres ladrona? No, 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 escúchame, te explico, te explico Lo que pasa es que yo vengo de una ciudad súper bonita Y pues tuve que dejarla porque me dejaron una nota En donde mis amigos, no sé si los secuestraron O se fueron a otra dimensión Y estoy en busca de ellos Bueno, a ver, tú no vienes a robar aquí a los aldeanos, ¿no? No, no soy ladrona, solamente soy hija Ah, vale, es que estos aldeanos están muy cansados De que vengan a robarles las cosechas, ¿sabes? Entonces yo estaba aquí echándoles una mano Porque son amigos míos, ¿sabes? No, de hecho venían nada más a pedir ayuda Así es que me podrían alojar por unos días Hasta encontrar, o no sé ¿Sabes? A ver, bueno, háblame si quieres Pero vamos a dejar a los aldeanos aquí Por favor, que estoy me está dando los dolores de cabeza ¿Entonces tú te llamas? ¿Mona? No, Mora Mora Ah, Mora, vale, vale Vale, ok Bueno, yo me llamo Mora Y perdona por ser tan agresivo Pero es que me ha asustado, de verdad Es que has entrado aquí Como si nada, has abierto la puerta cuando fuera a tu casa, ¿sabes? No te preocupes Es que yo lo entiendo porque llevo caminando ya varios días Así Por cierto Tú no te has encontrado monstruos súper grandes Así, súper feos Yo me encontrado Claro que sí ¿Por qué crees que me venía aquí a la aldea para protegerme un poco? Y también para proteger a los aldeanos De hecho, ellos me han dado esmeraldas A cambio de proteger a esta aldea Y con eso está ganando un poquito de dinero ¿Y con las esmeraldas qué vas a hacer? Pues comprarle cosas a los aldeanos Porque es la moneda de cambio de los aldeanos Ah, sí, cierto Oye, ¿y qué es eso de, no sé qué, de unos amigos, dice? Ah, es que mira Te digo, pues yo vivía en una ciudad súper bonita y todo eso Y al final mis amigos desaparecieron Fue como un día estaba así dormida ¿Qué dice? Y de repente despierto y salgo Y no miran a nadie Espérate, a mí me suenan tus amigos Espera, ¿tienen la nariz así gorda? No No No, no, no se parecen a No se parecen a este No, mis amigos no son aldeanos Escúchame Quizás los hayas visto Espérate, sí, sí, sí Eh, mira Uno era Era con un chico con cabello bonito Eh, azul, blanco, rojo Y el otro era gordito, azul Y así, ¿no los has visto? Eh, no creo que aquí todos son calvos, eh No, no creo que mis amigos sean aldeanos Los transformaron en aldeanos Masi Eh, a mí ¿Puede ser? Entonces ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Sí? Tranquila, tranquila Sal, sal del cuerpo del aldeano Sal ¿Fue? Bueno, yo creo que aquí Creo que no, eh No, no, yo tampoco creo que no No, no, yo tampoco creo que no No, eh Y, oye, por cierto ¿Y tú? ¿Qué haces por aquí solo? Yo estaba intentando sacar un poco de dinero Porque soy pobre y no tengo casa Y estoy en medio de la nada Pero bueno Eh, me vine aquí a intentar echar una mano Y así ganar un poco de esmeralda, ¿sabes? Oye Entonces tú estás solo Y estás por aquí Sí Estás buscando dinero ¿Qué te parece? Mira, tengo un trato para ti Y un trato que te va a encantar Mira, yo también estoy sola Y tú estás solo Y tú estás Tus amigos también dices que no estaban No, pero yo ahora mismo no quiero novia, eh No, pero yo no te estoy pidiendo ser tu novia Concéntra No, vale, perdón Mási No sé Me malentendí Sí, sí Hubo un fallo, perdón No, escúchame, escúchame Entonces ¿Por qué no? Tú y yo Vamos en busca De encontrar algo Y así nos defendemos Porque la verdad es que yo así solita siento que me van a hacer Me van a Unos dos me van a atacar Tú tienes algo ¿Tienes algo? ¿Diamantes? No sé ¿Qué tienes? Tengo esta bolsa Está Pero Pero está vacía Está vacía ¿Y ahora qué hacemos con esta bolsa? No sé Tú me dijiste si tengo algo Y te di lo último que quedaba Mira, mira, mira Sígueme, sígueme Ven aquí, ven aquí No hagas ruido Vamos a una cosa Tú distraes a los aldeanos Y yo les robo las emeraldas Y nos vamos corriendo Dale, dale, dale Sí, 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 sí Vale A la cuenta de tres Habla con ellos Va, va, va Eh, hola aldeanos ¿Cómo están? Oye, sí, mira Lo que te comento Es que está siendo un sol muy bonito Todavía está muy bonito Sí, sí Yo también pienso lo mismo Sí No, no Yo pienso lo mismo Tu aldea sí está muy bonita Han hecho muy buen trabajo Han hecho muy buen trabajo La comida está perfecta No, sí, claro Yo también pienso igual Sí, yo también creo lo mismo No, como que Oye, mora Que nos tenemos que ir, eh Bueno, adiós aldeanos Nos vemos, eh Adiós, aldeanos Un gusto No lo habéis visto nunca, eh Adiós, hasta luego Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Mira, mira, mira Mira esto, mira esto Mira la mochila Mira la mochila Mira todo lo que tenemos Tenemos Somos ricos Somos millonarios Oye No, pero espérate Te voy a decir una cosa Que luego la gente va a decir Es que estáis robando a los pobres aldeanos No, no Y los aldeanos que te timan en Minecraft Y te quieren dar Por una esmeralda Dos papeles Eh No hablamos de esas aldeanos Optimadores Pues venga Ahora le hemos devuelto Con la misma moneda Dime, mora ¿Qué pasa? Mira lo que encontré en el piso ¿Qué es esto? Alguien estuvo aquí, Masi Y alguien herido ¿Por qué esto es un botiquín? ¿No? No me había visto en mi vida No Mira, vámonos aquí Esto me da mucho mal rollo Venga, vámonos, mora ¿A dónde vamos? 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 ¿A dónde nos lleva el destino? Pero vámonos juntos ¡Corre, vámonos, corre! ¡Corre, vámonos, corre! ¡Corre, vámonos, corre! ¡Corre, vámonos, corre! Gracias por ver el video.